De todo se puede encontrar en el Mercado 4 para armar el tradicional pesebre paraguayo. Las imágenes de barro son lo principal, a precios que oscilan entre 1.000 y 3.000 guaraníes. También se puede adquirir el juego completo. Desde 1.000 guaraníes los chiquititos, estas 3x5, estas 3.000 guaraníes, 5.000 guaraníes. Los pesebritos tenemos de 25.000 y los grandes tenemos de 80, 100. ¿Es lo que están atrás, esos marrones? Es hasta 200 el juego completo, hasta 800.000 tenemos. ¿Y un juego completo qué incluye? Incluye la Virgen San José, el niñito, el ángel, el pastor, 3 ovejitas, un burrito, una vaquita, un gallito. Para los que quieran armar con sus manos el lugar del pesebre, se puede encontrar ramas de cabo VI a 5.000 guaraníes cada una, al igual que las flores de carandael que también se ofertan al mismo precio. Las casitas ya armadas vienen en diferentes precios dependiendo del tamaño. El más chiquitito está 15.000 y después de ese más grandecito ya 20.000, 30.000, 50.000. ¿Ese que son más grandes? La más grande está 200.000. Vemos también que tenés esos que son con techos redondos. Y ese también así, hay de 20.000 hasta 100.000 ahí ese redondo. El carahuatá también hay a 5.000 está cada uno. ¿Y cómo se usa el carahuatá? Y para el pesebre también. ¿Como adorno? Así en prenda tenés que poner. A todo esto se suman otros accesorios como panes de pastos, ofertados a 5.000 guaraníes, musgo, piedras a 10.000 guaraníes la bolsa, piñas de pino, mazorcas de maíz, tacuaras, entre otros. Los vendedores esperan entregar todos sus productos antes del 24 de diciembre. Con imágenes de Hugo Isassi informó para ABC Color Antonella Briñardelo.